de los primeros hipopótamos del magdalena medio antioqueño hasta méxico y la india es inminente en cuanto tengamos los papeles ya listos en la mano en un mes y medio podemos mandar el primer vuelo el traslado valdría entre 3.300 y 4.300 millones de pesos por cada avión es decir montar 10 de estos mamíferos en una aeronave de carga costaría cada uno entre 300 y 430 millones de pesos los hipopótamos se irían hacia el estado de sinaloa en la ciudad de culiacán esta es administrada por el líder ambientalista ernesto zazueta que ya ha visto la recuperación y acondicionamiento de más de 900 animales tira tierra me tira piedras está muy molesto porque quiere que vaya pues nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar hemos gestionado recursos y todo con otros países a donde pueden ir esos animales para que pues que de alguna manera no sea algo muy costoso y poder para colombia y poderlo hacer antes de ser trasladados será necesario superar los trámites administrativos y documentales luego armar las cajas o guacales para cada hipopótamo seguido del proceso de captura y acondicionamiento de cada ejemplar para iniciar su trayecto hacia centroamérica o hacia queremos nosotros y también la cornare quieren mandar animales pequeños por dos razones una porque el espacio es más reducido y el peso es menor y el costo del traslado aéreo es menor y dos porque lo que dicen ellos tiene algo que dicen algo que tiene mucho sentido sacando los animales jóvenes vamos a detener un poco el proceso de reproducción que es lo que ellos quieren tras acuerdos entre autoridades ambientales y los líderes de las reservas a donde serán trasladados los hipopótamos 10 de estos animales se serán enviados hacia méxico y 60 más a la india a donde los costos serían superiores pues este posible traslado de los hipopótamos genera polémica algunos consideran que por haber nacido en colombia podrían correr riesgos si son llevados a otros países mientras otros aseguran que se adaptarían fácilmente a un entorno agresivo los hipopótamos que serán llevados a méxico no tendrían este lugar como destino final en un mediano o largo plazo serán enviados a áfrica para que vivan en su entorno natural para ello se deberá tener en cuenta dos elementos áfrica cuenta con depredadores que el hipopótamo colombiano no conoce como lo son las hienas perros salvajes y algunos felinos además los entornos climáticos como largas sequías jugarán un papel fundamental en la supervivencia de los animales estos animales supuestamente son salvajes pero vienen de estar en instalaciones y no es como los salvajes que están en África entonces puede ser algo complicado pero vamos a buscar los contactos en África sin embargo otro pensamiento tiene la médica veterinaria Gina Serna quien ha dedicado buena parte de su carrera al cuidado de este tipo de animales y considera que la naturaleza misma de estos permitirá un normal desarrollo en entornos africanos hay lugares donde históricamente los individuos de hipopótamo estaban donde había núcleos poblacionales y ya están extintos por alguna otra circunstancia entonces incluso hay organizaciones de Sudáfrica que también están interesadas en el transporte de estos individuos allá en Colombia los hipopótamos nunca han tenido limitaciones a sus anchas se mueven por el río Magdalena y terminan representando una amenaza para los humanos y para otros animales que circulan en ese entorno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!